En medio de operativos realizados en esta ciudad, miembros de la Policía Nacional recuperaron motocicletas y detuvieron a una persona tras ocupársele porciones de drogas. Los detalles al respecto los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. Así es, el Departamento de Recuperación de Vehículos realizaron varios operativos aquí en San Francisco de Macorís donde fueron recuperadas varias motocicletas por lo que les exhortamos a personas que hayan sido víctimas de despojo de motocicletas que pasen por este cuartel general para que así identifiquen las motocicletas que se encuentran aquí ya que no tenemos datos de los dueños de estas motocicletas. Por otro orden, miembros de antinarcóticos realizaron varios operativos en diferentes sectores aquí en San Francisco de Macorís y esto al llegar al sector Espínola fue apresado el nombrado Alejandro de la Cruz quien reside en la sección Naranjo Dulce de esta ciudad por el hecho de ocupársele una funda plástica conteniendo en su interior la cantidad de 63 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 110.1 gramos aún no determinado por el Inacid. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.